Iniciamos la presente edición informativa con el ex ministro de educación, Melanio Paredes, quien reveló que los libros de texto que circulan en las escuelas no se corresponden con el currículum actual y la mayoría son ilegales porque no han sido aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Y como nos cuenta Paloma Félix, el planteamiento del funcionario se produjo a propósito de que el libro de Ciencias Sociales, del sexto curso de básica, establece la existencia de racismo y anti-haitianismo en el país. Otro elemento más que se suma a las críticas que ha recibido este texto escolar y es que según Melanio Paredes, existen fuerzas muy conservadoras que se oponen a la actualización de estos materiales educativos. La educación dominicana tiene que ser una educación que no se egregue, que combata la xenofobia, que afirmen los conceptos de nacionalidad y de soberanía, lo cual ha sido imposible hasta ahora porque hay intereses muy poderosos detrás de esos textos que bloquean esa revisión. Para Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, textos como el de Ciencias Sociales, del sexto curso de básica, traicionan a la patria y deberían ser retirados. No es posible adoctrinar, enseñar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, con un libro que está total y absolutamente tergiversando la historia. Es un tema que debe no solamente el Ministerio de Educación tomar cartas en este asunto de manera absoluta, sino incluso el propio presidente de la República. Recordamos que la historiadora Luisa Navarro explicó a NSDN que el nuevo currículum de educación básica que analizó contiene más historia de Haití que de la República Dominicana. El libro de texto vigente que NSDN constató se utiliza en las escuelas desde hace varios años es de la autoría de Alejandro Hernández Grullón y Juan Ricardo Hernández Polanco. Paloma Félix, NSDN.